...Belgrano, Tortuguitas y Don Torcuato. Se secuestró casi un kilo de cocaína, balanzas de precisión, agendas telefónicas, dinero y numerosas armas de guerra. En estos operativos fueron detenidos Dolores Blackier, de 50 años, Clara Alberdi, de 50, el polista Fabián Ledesma, de 39, Ernesto Pavlovsky, de 37, conocido en el ambiente como el ruso, su novia Verónica Nerone Acuña, Arnaldo Brancini, de 59, Gladys Nora Smith, de 33, Oscar Donato, de 52, Gustavo Fata, de 33, y la abogada Silvia Dumont, quien ayer fue arrestada en su estudio de Belgrano, ubicado en Hernández y Cabildo. Se pidió la captura de José Vianini, conocido como Giuseppe. Es el hijo del corredor, Andrea Vianini. Es el hijo del corredor, Andrea Vianini. ¿Hay elementos comprometedores para los que están detenidos? Bueno, se reunieron las pruebas en la instrucción sumaria, que es un sumario que llevó casi cinco meses de investigación, todo es tarea de inteligencia, y cuando la prevención, que en este caso es la policía, consideró que estaban reunidas las pruebas, se lo elevó al juez. El magistrado interpretó lo mismo al momento de dar las órdenes de detención y allanamiento. Dolores Blackier, ex esposa del corredor Andrea Vianini, sufrió una crisis nerviosa el viernes cuando la policía allonó su casa de Palermo Chico. Incomunicada, fue llevada a la clínica del Sol. En las próximas horas podría ser alojada en la brigada femenina de San Martín. Blackier tuvo cuatro hijos con Vianini, Andrea, actual piloto de Fórmula 3 sudamericana, Astrid, Paolo y Giuseppe. La banda había alquilado locales en Pinamar y Punta del Este para esta temporada de verano. iban a ser utilizados como pantalla para la venta y distribución de la droga. Fuentes judiciales informaron que hay un nexo entre esta banda y la desarticulada hace 20 días en San Fernando, cuando se secuestraron 26 kilos de cocaína que eran traídos desde Bolivia.